Y el día que coroné, vas a querer letar, pero ninguno conmigo va a quedar, ya yo los zapatiel, lo que hacen es hablar, toditos los que me quieren es ver mal. Y el día que coroné, vas a querer letar, pero ninguno conmigo va a quedar, ya yo los zapatiel, lo que hacen es hablar, toditos los que me quieren es ver mal, por eso sigo en la mía todos los días, goceando pa' la fría y la comida, y eso es lo que se me acaba el día, la noche en el estudio amanece. Voy a subir pa' las nubes como un Kobe, aunque el Laker, siempre solo porque Disney gets me faking, no te voy a negar que me preocupaban los haters, pero es que van subiendo mientras que más sube el rating, y la vuelta se coronó, la cuenta se duplicó, y el loquito del case ya se voló, todavía tengo enemies, por eso es que no salgo sin la Glock, y al lado de él hace el número 22. Y el día que coroné, vas a querer letar, pero ninguno conmigo va a quedar, ya yo los quité, los que están es tan, y cuando me muera ellos mismos llegarán, me levanto en la mañana, pensativo en la Glock, todos los míos actúan si mencionaba más boy, aquí somos lunáticos viviendo en un resort, al otro día caigo en perro en New York, la puta a mí me llama y tú mordido, ¿qué pasó? Y somos una estrella, me lo dijo papá Dios, hacemos par de vueltas, toca ya, we never broke, that was in the past when I used to play, bo, ahora me toca abra en la music con J. Bless, voy a seguir cantando esto, pa' mí, ¿qué pasó? Sigo en el money way buscando la razón, pa' yo ser una estrella, está la de todo en el world, seguimos camellando, está easy, they used to talk, and I don't be on hey, eso es ello de charro, sigo en la mía cada día con un blunt, y los brothers me dicen no te quites campeón, aquí somos lunáticos viviendo en un resort, y todos los días hustling, niggas be flipping block. Haciendo un pacto por la muerte, la vida es un instante, corta con Chipetti y a Caruso, ahora tienen todos los maleantes, seguimos flippeando pa' ser cantantes, y si no nos pegamos, seguimos en la ruta de narcotraficantes, tú no eres el que a la vida se aferra, por eso yo sigo haciendo más dinero y chingando más perra, flippeando en la calle pa' vestir ferra, y el día que nos peguemos, van a ver todos los nenes en Porsche Carrera, making money es el lema, ya yo les picheo a todos estos huele bichos, no estoy pa' problema, pero siempre en el mismo sistema, que si me tocan uno de los míos, los voy a poner a dar pena, amo como el acá suena, retumbando cada vez que prendo escuchar la sirena, celosa ya tengo yo todas las nenas, porque se dieron cuenta de que al calo le mandé a poner las nenas. Y en la que coroné, van a querer estar, pero ninguno conmigo va a quedar, ya yo los quité, los que están están, y cuando me muera ellos mismos llegarán. Y en la que coroné, van a querer estar, pero ninguno conmigo va a quedar, oye, los zapatos tienen, lo que hacen es hablar, todos ustedes lo que me quieren es ver mal. Oye, eh, L-U-V, díselo O-G, jaja, el movimiento, el cospé, fucking N, cabrón. Dica J-Pless, este es Amby, eh, te saben, van a agradecer.